Las historias de Don Juanito y las aventuras de Rembert con Quique Ah que historias tan buenas hemos vivido nosotros Agradeciéndole a todos ustedes, a los sobrinos, a todos los que han participado en este canal Gracias a Dios ya hemos llegado a los 100 mil Y también a los suscriptores, un saludo especial para ustedes Vamos a hacer una celebración, pues la vamos a hacer con todos los que han participado en este canal Porque la verdad es que se siente bonito que llegue uno a los 100 mil, 100 mil personas Les ha gustado, los videos no es para todos, pero a las personas que les han gustado los videos Muchas gracias, se les agradece A todos ustedes los 80 mil, por todo lo que antes hay 100 mil, más de 100 mil hay Don Juan Hay? Ajá ¿Pasó los 100 mil? Ah, ¿ya pasó los 100 mil? Ya ¿De acuerdo? Ah 100 mil 400 Ah, ¿cuántos? Ajá ¿Cuántos suscriptores se adhieren cada día? Ah, unos 50 a unos 100 más o menos Y gracias también a Don Juanito por participar aquí en el canal, ¿verdad? Porque cada persona que participa, pues más de alguno le va a caer bien Y va a decir, ah, me voy a suscribir por este señor Pero sí es bonito cuando las personas comentan y dicen Me suscribí porque me cayó bien este señor O por este video, cosas así, ¿me entiendes? O sea, yo no me agarro el crédito para mí, sino que esto es en todos los Por ejemplo, en la boda de mi sobrino que está aquí En videos que hemos hecho anteriores A nosotros nos gustan las bromas sanas Cumpleaños de mi mamá Acampando en el desierto Muchas cosas, bromeando De todo Pidiéndole a Dios Y Dios nos ha bendecido Gracias a Dios también Y a todos ustedes Así es que vamos a hacer una celebración un día de estos Ya cuando tengamos la placa Pero quiero juntar a todos los que han participado Incluyendo a la gente de Guatemala Que es algo muy bonito Logrado por todos ellos No solo por mí, sino que por todos Los que han participado Y nosotros seguimos aquí aventurando De este Hermoso río Pueden ver allá van las Las, estas, ¿cómo se llaman esas? Los yesquis Y lanchas que hay aquí Unos barquitos Aquí hay de todo Y los tres tontos que estamos aquí En un Bote inflable Que funciona muy bien Ya tuvimos un percance Y salimos Gracias por todo eso Y le pido un adiós Y sale adelante Y el día de la tarea Y salimos Gracias por ver el video